Como ven a este wey Comencemos Hey que onda aldeanos bienvenidos a un nuevo video Yo soy Esteban Cacho y estamos de regreso en su canal favorito aldea deportiva Como veran para los que ya me conocen me corte el pelo para verme mas guapo Para los que no pues van a quedar enamorados de mi En fin estamos de regreso para reaccionar de nueva cuenta a un jugador promesa del tricolor De la selección mexicana si es señoras y señores Además este jugador es bastante interesante Se llama Benjamín Galdámez ya le sonara a muchos Estuvo convocado pero no debutó para el partido contra Chile Este jugador genero mucho revuelo ya que es mexicano chileno Así es es hijo de Pablo Galdámez jugador que estuvo en Cruz Azul Ganó en... ah no incluso jugó la final de la Copa Libertadores contra el Boca Juniors Esa icónica final que perdió el azul en penales Y además fue muy icónico en su país Un chileno muy bueno y que tiene varios hijos que también se dedican al fútbol Y este es el que está en medio del ojo del huracán ¿Por qué? Pues sencillo Tenía dos opciones En la convocatoria que recibió para la selección mexicana También fue convocado por la selección chilena Así es al mismo tiempo Ya había aparecido en la lista Ya estaba a tres de ir Pero de repente que 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 Subió una historia en donde decía Camino a México papá Camino a México Así es Este orgullo nacional decidió quedarse con el tricolor Todavía puede cambiar Pero en la primera vez que tuvo que decidir entre Chile o México Prefirió quedarse con nosotros Los aztecas Un saludote crack Y esto es de celebrar porque hay varios jugadores que no representan nuestra bandera Incluso si hablamos de Carlos Vela Él no tenía opción de jugar con otra selección Y aún así no quería jugar con nosotros Claro que ahí había otras cosas detrás Pero Es lo mismo Así que ver a este chico joven Veinte años Que lleva jugando al fútbol desde los ocho en Unión Española Es interesante Es bastante agradable Juega de mediocampista y extremo derecho Interesante ¿No? Nos ha representado en la sub-20 también Y ahí está Ahí está Tiene el picor Su papá alguna vez dijo que es el Arturo Vidal Yo sé que es exagerado Porque Arturo Vidal Pues bueno Ha jugado en el Bayern Múnich Ha jugado en el Barcelona Ha jugado en el Inter de Milán Ha sido dos veces campeón de Copa América Entonces es una mochila muy grande sobre los hombros Pero su papá mencionó que va bien por arriba Que juega bien con los pies Que es muy parecido a su estilo de juego Lo veremos aquí Todavía no debuta completamente con el equipo oficial de la Unión Española Solo ha jugado un juego Y en ese juego Anotó gol Anotó gol Pero todavía le falta más mostrarse de titular E incluso yo invito a equipos mexicanos ¿Por qué no traerlo? ¿Por qué no traer ese sazón? A lo mejor incluso a Chivas A Atlas Algún equipo que le pueda dar oportunidades a los jóvenes Porque Benjamín Galdámez se ve bastante interesante Y le puede dar otro toque a la selección mexicana Porque es otro fútbol Como lo es Marcelo Flores Lucas Dubuy Que también próximamente estaremos reaccionando a alguno de ellos En fin Gente Me dejo de tanta guáguara porque ya están hasta la madre de mí Y vamos a ver sus mejores jugadas Bueno comencemos con la reacción El video es de Jóvenes Futbolistas MX Oficial Entonces vayan a seguir a su página también Que son los que nos están prestando Bueno estamos aprovechándonos de su video Ahí peloncillo Se ve que iba a hacer su debut Ahí lo vemos Salve Benja Fue el mejor jugador joven como podemos ver Excelente Ahí con la selección mexicana Representando al tri Bueno no traigo ni la playera de México Pero eligió a México Y por eso hay que apoyarlo maldita sea Porque prefirió jugar con México Antes de con Chile Queremos más así Que se sienta representado con nuestro país Por cierto que buen recorte hizo ahí Pero se ve que es con todavía equipos inferiores Ahí también muy buen recorte Se sabe mover muy bien dentro del área Lo poco que hemos visto Le hace estacañito eh Y buena definición Perfecto Buen disparo de larga distancia Pero aquí se ve 15 años Tenía apenas Buen tunelcito eh Además me gusta porque es un estilo diferente de fútbol Quiero representar a México Y trae otro Otro picor Trae Uy Es de esos que se Que se comen el balón Le gusta hacer las hazañas Haz otro caño Otro caño Te lo pido No Ahí es el Ok Uff Uff No se metió Wey Ahí que pasó Rebote Aprovechando los rebotes Tengo entendido que juega como un mediocampista ofensivo O sea no es delantero Y tampoco es un medio de contención Es como el que está detrás creo del 9 Y por eso lo vemos mucho tocar el área Pero también es un jugador libre por el campo Por así decirlo Le gusta moverse Le gusta que no tener un puesto fijo Aunque en cierta forma también lo veo mucho por el extremo eh A lo mejor también juega de extremo Buena visión de juego Ahí también se ve que era Morrito Bueno De Morrito le gustaba Dejar con sotana a los rivales Que se pusieran pomadilla Ahí vamos a ver de larga distancia Aprovecho Les digo La visión de juego es lo que más le denotamos Un buen También creo que el portero se la come ahí eh Ok Ahí la recibe No No se lo toma No tiene presión Si está de frente de la portería Lo va a aprovechar No se pone nervioso Buen giro O sea la recibe Y se gira perfectamente Que muchos dirán Eso es muy fácil No cabrones No Es como las recepciones A veces ves una recepción de Messi súper fácil Claro No estoy diciendo que juegue como Messi Pero a veces ves una Recepción Perdón Que Messi la hace sencilla Y no Son muy complicadas Ok Recórtalo 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 Uy Buen disparo De cabecita Sencilla Sencilla Me salió el gallito La va a tocar hacia atrás Su compañero Supongo Ah no 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 Uy le pega con las dos piernas Recuerda el portero En el área chica Recortando al portero Se ve que es muy hábil Se ve que es muy hábil con las piernas Con los pies Y dirán Todos los jugadores tienen que ser hábil No 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 Todos los jugadores tienen que ser hábil con las piernas Hay varios que Que se basan de otras cosas futbolísticas Aunque Cuando me dijeron que es el Vidalco Mexicano Cuando escuché que su papá lo llamó como el Vidal Mexicano Yo pensaba que era un jugador más agresivo Por así decirlo Me gusta Creo que falta verlo más en acción en partidos oficiales Por así decirlo Les pareció Sé que es un video bastante cortito Pero son de los pocos que encontré La verdad Es que Como les mencioné Todavía no ha jugado mucho en la liga chilena Ya está apareciendo en la banca Ya entrena con el primer equipo Pero todavía no está con muchas oportunidades Pero por la calidad que tiene Yo lo vi con una visión de juego impresionante Se ve que le da oportunidades a sus compañeros Y además que le gusta mucho el regalo Si siento que compararlo con Arturo Vidal En este momento todavía es algo exagerado Hay que ver como mejora poco a poco Es 20 años Muy joven Incluso podríamos verlo en un próximo mundial sub 21 Incluso en Tokio Bueno en Tokio ya pasó Perdón En los próximos Juegos Olímpicos tal vez Creo que la selección mexicana Tiene que tener el ojo Bien Pero bien puesto en este chico Porque No podemos dejar que se nos escape Ya eligió Ya quiere estar con nosotros No podemos hacer que se pierda esa chispa De querer representar a nuestro país También tengo que decirles algo amigos Benjamín Galdámez recibió varias críticas De gente de Chile Sé que no son todos Si hay algún amigo chileno por acá viéndonos Sé que no son todos Pero recibió varias críticas Incluso de muerte Ya saben Que la gente luego se toma el fútbol Muy a pecho Cuando solo es un juego Entonces los invito a todos Los que lleguen a ver este video Mándenle un mensajito ahí por Instagram Por Facebook A Benjamín Galdámez Diciéndole gracias Estamos orgullosos de que hayas elegido a México Eres un crack Vamos a verte rompiendo la crack Vamos a verte ganando el balón de oro ¿Cómo no? Bueno ya exageré Pero Benjamín Galdámez Muchas gracias Orgullo mexicano Papá sigue representándonos Te queremos En fin amigos Ya saben Suscríbanse Denle like Compartan Y comenten aquí Aquí abajito ¿Qué les cuesta? Comenten ¿Qué otra reacción les gustaría? Ya les mencioné Lucas Dupuy Diego Abreu Que por ahí puede representar a México Pero Uruguay ya se lo está robando Y hay varios más jugadores que están irreconocibles E incluso tal vez ya no quieran que Perdón Me trabé E incluso tal vez ya no quieran que reaccionemos a jugadores mexicanos Si no quieren que le demos la oportunidad a otros Hay ahí jugadores argentinos Jugadores chilenos Jugadores españoles Muy interesantes Que también merecen un espacio En esta zona del día deportivo Con esto me despido Con un flow letal Mejor que el pleno pal Hasta la siguiente hermanos Denle like Suscríbanse chicas Ya casi llegamos a los 500